Porque puedo olvidarme hasta de mi color favorito, pero de esos hermosos ojos, nunca. Así que, ¿qué personaje sonando en vivo? De acá nos vamos a otro lado. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarte. Tú, te hiciste indispensable para mí. Eh, con los ojos cerrados desde aquí. Si yo busqué dolor, lo voy a seguir. Y no era una persona que pensé. Que creí, que he perdido, miente. ¿Cómo? Ya no tiene caso que lo intentes. Y no me quedan ganas de sentir, oh, oh, llegar. Busca tu camino, nena, en otra parte. Y mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Muchísimas gracias. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Oh, 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 oh. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. La 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 Romántico como siempre, porque los pocos románticos que quedan, yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita, bien piola también A ver si la saben, seguramente que sí De acá estamos todos juntos Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzo el cariño, niña, para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros, mándale mecha ¡Ey! Como siempre, sin querer ¡Qué personaje! ¡Una gafa en el cuaderno! Esta vez la fiesta de la plaza, así que ¡Cus, cus, cus, cus! Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzo el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me venían Tus manos me venían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte el gozo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entreguen en su corazón a Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como quiera Seguimos Seguimos tocando Donde estés Por siempre Como dice Como, como Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Si me voy Donde vayas Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Como dice, como, como Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, sé muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Como, 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 como Dice Pero no te vayas Nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido Por favor Ese dolor Me hace sufrir Estar sin te Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Vuelvas a mí Amor Quiero volver Como dice No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Sube, sube, sube Qué tonto fui A dejar de ir Y qué Yo sin tu amor No soy feliz Otra vez Otra vez No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui A dejar de ir Yo sin tu amor No soy feliz Yo sin tu amor No soy feliz Yo sin tu amor Uno más para el cuaderno Arrancando Nuevamente Suena para vos Qué personajes Arriba la Argentina Suena y dice Ya no sé qué hacer No sé qué hacer No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama Maldatarme Me tienen bien De sexo Me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chicas Cuando yo les digo Ninguna me pone un perro Estos casadas Hay una soltera Ya también dos Hay un chifra Ya porque Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chicas Cuando yo les digo Ninguna me pone un perro Me pienso casadas Me empujo soltera Ya también dos Hay un chifra Hey La primera se les espera Se cojones y se los chapura La segunda tiene la punta Y me paga pa' que se los punta La tercera me quita el estrés Vuelvo corriendo Siempre chamos tres A la vuelta de una le bajo la luna Pero el chiquerecompa no me copio a la vez Cuando tengo quinta cuatro personalidades No me hablan bonito Dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chicas gritan Todas por iguales Hey Las manos arriba Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chicas Cuando yo les digo Ninguna me pone un perro Todas casadas Hay una soltera Ya también dos hay cocina Ya me se desespera Las manos arriba De todos los solteros La Argentina Para todas las provincias Suena y dice Lo nuevo Que personajes Cuando quiera el maestro También El Seba Salí jodido Yo era un hijo puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Por quien Por quien Por quien Por ti Por ti Ahora soy peor Ahora soy peor Y Y Dónde está el grito De todas las mujeres solteras Dice Ahora me llaman Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía La fiesta es mi juanía Y ahora yo quiero vivir la vida 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 Al fin y al cabo esta vida es mía Salí con el cuernos a partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejores traigo la ropa trae de Dubai Y llámalo como tu quieras Lo que tu diga me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámalo como tu quieras Lo que tu diga me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby déjalo en el blog Juanchi o en Instagram voy a darte plug Ya Seguimos para vos Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que posarme y adorar Y cuando pienso en como es y todo Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y yo me quiero conformar Yo me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Que ponga tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel ¡Ey! Como siempre De las manos de que mueve montañas Es imposible raro Así que ¡Qué personaje! Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta que hemos llegado Hasta que hemos llegado Con tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Formar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel ¡Chao! ¡Chao! Mr. Grow Y Calle Jeraque ¡Dice! quedan Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé De tu amor Tu amor пой, voy, voy, voy Ya yo me olvidé, de ti Ya yo me olvidé, de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte, voy más que nunca a seguir hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo romántico artista, el que una vez por tu amor fue masoquista Y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor, voy, 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 voy Con las palmas arriba los que un vieron donde están Y calle Geráquez, y calle Geráquez Cabin Gil Récord Y para los pibes del oeste, dice Perdona si te estoy amando en ese momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento, muy fuerte No, 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 no Vida Y devuélveme mis fantasías Y mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío En las calles son un laberinto Y devuélveme el aire A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Y mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las calles son un laberinto Las noches ya me saben a puro dolor Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago al oído, le dije Y si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre un par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relájate que lo único que quiero es hablar Conóceme primero que no te arrepentirá Deja que la maldad no domine Y que el deseo haga que conmigo termine Si tú te sientes sola y no te valoras Escápate conmigo y bien arriba dice Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Y en tu medio plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Y en tu medio plasmaré Con las palmas Y que el deseo haga que Y que el deseo haga que Para Rosario Y Santa Fe Guapa Y será Hasta la próxima Gua 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 Es medianoche ya Y el tiempo se me va Y como si equivoco mi corazón Si ahora ya no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si no vuelve me haría maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, estoy celoso de ti Porque estoy celoso, celoso, celoso El amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo vivir, tú me haces feliz Te amo tanto que Solo sin ti no sé qué puedo hacer Cumbia Esto es La roca callejera Para todo el país Ya dejé Récord Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si no vuelve me haría maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, estoy celoso de ti Porque estoy celoso, celoso, celoso Que el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, tú me haces feliz Te amo tanto que Solo sin ti no sé qué puedo hacer Cumbia Esto es La roca callejera Para Rosario Y Santa Fe Y el oeste también Porque sé que te perdí Pude volver a sentir en alma llorar Y el dolor de saber Que de ti no me podré olvidar Después de todo lo que me costó Demostrarte que a mi lado tú estarías mejor Porque mi corazón Revivía el escucho a tu voz Nuestros celos y la desconfianza se adueñaron Del orgullo de los dos Y nos separaron Y ahora que estamos sufriendo esta partida Me duele herenciar buena suerte Sin demostrarte a él Y dime qué darías el día de mañana En un lugar cualquiera me ves cara a cara Y si ven hacia mis ojos Y nunca pude olvidarte Que solo Y que nunca dejé de amarte Que mi corazón siempre quiso ir a buscarte Y que tú regresaras a mi lado Olvidando el pasado Te pido que me des la oportunidad Y de demostrar Todo lo que te puedo amar Esto sigue, sigue, sigue para todo el país Esto es lo nuevo de la Roca Callejera para todos ustedes 2020 Se titula Se titula Se me va la voz KDG Record Y dice así ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Y no estás aquí Lentamente Te rodillas Te rodillas Te rodillas Te rodillas Junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor El calor es de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Arriba, viena, arriba El Darío, los ciclados Esto es La Roca Callejera En KDG Record Para todo el país Chau Salud Y buenas noches A la gente de todo el país Como siempre Acá en KDG Record Con este lindo cover ¿Me dice así o no? Tras el umbral De mis temores De mis errores De mis fracasos Tras las heridas Del pasado De los amores Ya olvidados ¡Vamos! Tras la inocencia Que un día Tras la ironía De aquellos años Solo ha quedado Un frío y de inmenso La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida Como un sol Como la suave Transparencia del amor Como el aroma Que brinda en la mañana Borrando para siempre Mi dolor Volver a amar Una vez de más Nacer de nuevo en ti Y en tu mirar Llenando con tu luz Seguimos Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mi Que ya regresarás Y así podré vivir El dulce amor Y los cumbiros Siendo palmas Arriba ¡Vamos! ¡Siempre en vivo! Donio González Jorjito Castro Kevin González Agradecido De corazón Siempre hermano ¡Sapito! ¡Mojo la top! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Te quiero mandar Un saludo especial A la gente de Ibi Cui A la gente de Concepción del Uruguay Entre Ríos A mi amigo Andy En los controles ¿O no? A Adria Arroyo De Jujuy también Chinita para vos También el saludo grande Seguimos con esto Que dice así ¡Vamos! Mentiría si dijera Que sin ti la vida Siga igual Que no duele tu partida Y que por fin Ya te logre olvidar Decir que no me afecta Al verte ya con otro No me lo creería Ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo Y quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo De olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Estoy abandonado Lo que no haría Por volverte a besar Y a tu lado Poder despertar Porque aún te amo ¡Vamos! ¡Gracias! A todos ustedes ¡Gracias! Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo De olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría Por volverte a besar Y a tu lado Poder despertar Y aún te amo ¡Seguimos! El saludo muy especial A toda la República Argentina Como siempre Y esto dice Así ¡Vamos! Cae el sol En tu Falcón Y el ritual Y el ritual Se terminó Se terminó La verdad La verdad Es que no ha sido fácil Para los dos ¡Seguimos! 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 ¡Vamos! ¡A la gente de abajo Up Un lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No es que estoy, estoy acá Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos te quedo acá A mi amigo Blas Torres ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias, loco! ¡Oh no, perro! Si me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que ya me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor, sin vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta No debemos de pensar que todo es diferente No hay momentos como este Quedan en el momento No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Mi futuro tan incierto Nos ha preocupado Una de los dos Quedimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de frente del viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje En aquel paisaje Donde vivo yo Tú No me das la fuerza Que se necesita Para no matar Tú me das amor Tú me das amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Tu humanidad No te deja infender Que en la pobreza Se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo eras Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño Sincero jamás No Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Versión propia ¡Suscríbete! 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 Te pido yo por ti, volveré Tú conmigo, espérame No me olvides Tú conmigo, espérame 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches, gente! Gracias por dejarnos venir, por dejarnos entrar una vez más a su hermoso país. La pasamos bien, ¿ok? ¿Si? Para eso vinimos. Escuchá. Hagamos de esta noche una noche linda, ¿ok? Los que vinieron en pareja disfruten de una manera muy intensa cada canción que nosotros hoy vamos a interpretar. Los que vinieron solos disfruten de la noche también. Hoy es viernes. En su justa medida todo está permitido. Así que, nada, hagamos la especial. La noche es un día distinto, único e irrepetible. ¡Ey! ¡Tien personajes! La sonora de la caba. ¡Como siempre, sin querer! Reconozco que también tuve la culpa que no supe manejar la situación. Quizás si hubiese actuado diferente podría haber evitado tanta discusión. Estoy escribiendo una canción con el corazón roto y nada de ilusión. ¡Ey! Y en un momento dado como que tu cara se desdijo. ¡Oh! ¡Oh! Deja de llorar, ya no hay nada que hablar entre nosotros dos. ¡Oh! Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste quieres conmigo. ¡Oh! ¡Oh! Deja de llorar, lo nuestro se terminó mal. Y en un momento dado como que tu cara No te marchaste, no te importó nada Al darme cuenta, ya estabas sin nada Me tragué mi orgullo y te rogué mi nuece Hasta que dijiste que tu corazón ya no me pertenece Por eso puedes seguir con tu vida tranquila Quizás el tiempo te perdone y sane tus heridas por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban ya las supe barrer Según el sueldo, según el amor que te tienen Ya me cansé de intentar que intenten los que vienen No me quedan fuerzas que poner en esta relación Las pocas que me quedaban las pongo en esta canción Dile ¡Oh! 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 Deja de llorar, ya no hay nada que hablar entre nosotros dos Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste quieres conmigo ¡Oh! ¡Oh! Deja de llorar, lo nuestro se terminó mal Y en un momento dado como que tu cara ¡Y si no lo esperabas! ¡Oh! 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 Te conozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Y hoy escribiendo una canción Con el corazón roto y nada de ilusión Y en un momento dado como que tu cara se destino ¡Oh! ¡Oh! Deja de llorar, ya no hay nada que hablar entre nosotros dos Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste quieres conmigo ¡Oh! ¡Oh! Deja de llorar, lo nuestro se terminó mal Y en un momento dado como que tu cara Tú te machaste, no te importó nada Al darme cuenta, ya estaba sin nada Me tragué mi orgullo y te rogué mil oeces Hasta que dijiste que tu corazón ya no me pertenece Por eso puedes seguir con tu vida tranquila Quizás el tiempo te perdone y sane tus heridas por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban ya las supe barrer Según el sueldo, según el amor que te tienen Ya me cansé de intentar que intenten los que vienen No me quedan fuerzas que poner en esta relación Las pocas que me quedaban las pongo en esta canción ¡Oh! ¡Oh! Deja de llorar, ya no hay nada que hablar entre nosotros dos Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste quieres conmigo ¡Oh! Deja de llorar, lo nuestro se terminó mal Si en un momento dado como que tu cara tra… ¡Ay! Y si no lo esperabas ¡ empezar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sí... La soledad de la cámara ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y la soledad de la cámara ¡Ahhh! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Ey! La Iglesia de Jesucristo ¡Fuera! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Fuera! 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 La Extraño ¡Fuera! 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 Dejaste mi tiempo, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero dar tu beso, vencer contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, abrarte, tenerte paciencia, tu locura es mi gente Te quiero dar tu beso, vencer contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, abrarte, bien fuerte ok, bien fuerte ¡Wow! 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 Ey, como siempre, al 100, que personaje, una más para el gobierno, Newell Decoach Tal vez te sorprenda que te hayas llamado, pero no soporto esta situación He tratado, pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde soy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta a mí ¡Ya! ¡Ey! Como siempre ¡Qué personaje! La huele con En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Que tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer, que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta a mí Y sentía que estaba perdido, cuando 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 estaba perd ¡A la río! ¡Una noche, Chile! ¡Una noche, Chile! ¡A la río! Solo al pensar Cuando me estás, me siento diferente Cuando estás en tu trato, quiero apagarme a ti Y no entiendo cómo puedes estar Y estar sin mí, yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué ¡Combau! ¡Combau! Ya me es imposible soportar Otro día más y vete Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Otro día más y vete Mano arriba, mano arriba Otro día más ¡Combau! ¡Combau! No te puedo decir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? ¡Sube, sube, sube! Para seducirme otra vez, besarme otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés como ayer Vivirte como ayer, te vuelves a poner el mundo al revés como ayer De solo verte me da ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos, las ganas de rumbear Esas noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Que sentimos, lo que hicimos, la casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos, lo que sentimos, lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco, dale mami que nos dimos Para seducirme otra vez, pisarte otra vez Vuelves a poner el mundo al revés pa' besarte como ayer Vuelves a poner el mundo al revés como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? Vuelves a poner el mundo al revés 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.